No eres la primera persona que se hace esta pregunta y te voy a contar cómo puedes plantear alternativas para emprender. Empieza siendo un listado de las 10 cosas que más disfrutas hacer. Luego, un listado de hasta 10 cosas que sepas hacer, temas de los que sabes o conocimientos que tengas, o inclusive cosas que hayas estudiado con anterioridad, tu carrera universitaria, entre otros. Después, 10 cosas en las que eres bueno. Le puedes pedir ayuda a alguien para que te lo diga, que te diga en qué eres bueno. Y para terminar, haz un listado de problemas, y ojalá problemas de la humanidad o la sociedad que te gustaría solucionar. Muy bien, ahora, a todos estos listados y elementos juntos, yo los llamo un mapa de activos personales, con conocimientos, capacidades, pasiones. Y a continuación, viene el desafío, vas a tomar un solo elemento del mapa y vas a plantear un negocio alrededor de ese elemento, entendiendo por negocio a una actividad que te genere ingresos. Por ejemplo, yo tomo el elemento que dice edición de videos para YouTube. Entonces, pregunto, ¿qué negocio puedo plantear con esa habilidad que tengo? Entonces, podría ser servicio de edición de videos para YouTubers que están empezando. Luego, toma dos elementos, y a partir de estos dos, plantea otro negocio y así va subiendo hasta tomar cinco elementos. Prueba con combinaciones que consideres novedosas o poco tradicionales, y también que sean combinaciones entre los diferentes listados. Y así podrás plantear alternativas de negocio para emprender basándote en tus capacidades, conocimientos y pasiones. Lo que te acabo de contar se fundamenta en la teoría detrás de Ikigai. Si quieres conocer más, te invito a que me sigas en Instagram, Facebook y YouTube como Alejo Facilitador. Hasta la próxima.